Nos tomó en una posición macroeconómica fuerte, una posición fuerte que permite el endeudamiento y uno mira también qué tipo de endeudamiento se ha tomado en este caso y la composición de la deuda es interesante porque hemos ido a los mercados internacionales, bonos internacionales, que son pagos de aquí a 10 años o más y recién ahí es cuando se tiene que hacer pago. Entonces tenemos tiempo. También se ha tomado financiamiento de los multilaterales, también a largo plazo, en algunos casos a 20 años, 15 años. Entonces tenemos el, o sea, desde el lado del endeudamiento estamos bien. El otro lado es la clave, es la utilización de esos recursos y cómo hacemos para el proceso de reactivación. Tenemos que aprovechar estas circunstancias para formalizar la economía. Esa es la, porque no tenemos otra alternativa, sino, si no sabemos quiénes son las personas a quienes debemos entregar la asistencia y dar el apoyo adecuadamente, pues es complicado, es difícil. Es decir, hoy no hay otro camino, la deuda, pero yo voy más allá. ¿Cómo haces para que eso que tenés de recursos llegue a la gente? Ese es el compromiso, ese es el problema mayor en estos momentos, porque no tenemos una economía informal importante. O sea, tener los recursos, pero no tener la forma de llegarle a todos. Entonces, la única manera que tenemos para sobrevivir y para seguir subsistiendo adecuadamente es que gradualmente la economía empieza a funcionar, pero siguiendo todos los protocolos sanitarios. O sea, gran parte de este proceso de reactivación y de que estemos razonablemente bien depende de la ciudadanía, depende de la responsabilidad colectiva nuestra. Esa es la clave.